15 de septiembre de 1916, la cruenta batalla del Somme seguía adelante. 206.000 soldados británicos. Perderían allí la vida. Freddy era el encargado de conducir la nueva arma de guerra. Un gran avance en un conflicto que literalmente se había empantanado. Pero el varón Bondorf también quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla. De verdad, ahora los dos tenemos cizañas. Mmm, vale. No puedo hacer nada de momento. Por ahí. Quizás con esto. Vale, los he petado. ¡Coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Eso nada! Si hace falta me paro y todo. Vale, ahí se ha quedado la máquina, ¿no? Por lo que veo. ¡Eso nada! Vale, y no te puedo dejar que lo hubiera. ¡Ahhh! Joder... Esperaba que ahí no me diesen. ¡Eso nada! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Ah, vale! ¡Estoy jodido! ¡Ah, vale! Si, solo hay que engancharla para arriba, pero... Por eso me gustaría poder subir ahí, pero bueno... ¡No llego! Bueno saberlo, pues... Entonces habrá que acertar de alguna manera... Ahí está... Esta caja bajará... Míralo... La puedo arrastrar, me subiré ahí, y desde ahí tiraré... Que básicamente es justo la distancia que me falta... ... 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Soltarle la cara al lobo! Cosa que parece que no... Ah, espérate, tengo una idea. ¡Son perros! ¡Perros, ir a por el palo! ¡Joder! Que no son perros, tío, en serio. ¡Son lobos! A los lobos les tienes un palo y dicen... ¡Te van a matar, cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡No es peor! ¿Tienes algún animal escondido? ¡No es peor! ¡No es peor! ¡No es peor! ¡No es peor! ¿Me? ¡No es peor! Uhhh... ¡Ah, no! ¡Eso es ropa! ¡Ah, ah, ah! ¡Me voy a dormir! No, obviamente... Si salgo de aquí, así en plan... Lalalalalala, voy en pijama. Pues si no, no sé si me he ido de aquí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No sean tontos! ¡Exhausto y hambriento! Cal sabía que nunca llegaría a San Miguel. Cada vez más débil. ¡El destino! Aún reservaba otra sorpresa. Estaban a unos 30 kilómetros de San Miguel cuando sus esperanzas se frustraron de nuevo. ¡Oh! ¡No! ¡No! Cal... ¡Ay atención! Así ahora consigo una rueda de repuestone. Por los tablos el primer que haré. Viva la ¡報ge! ¡Hey! ¡¿Por qué?! ¡Pero! ¡Hey! ¡Hey! Oh, ¿qué? ¡Que dejen el perro por aquí! ¡ik! ¡Oh, alabar! ¿Que pasa? ¿Que por aquí? No, por aquí. ¡Oh, alabar! Es un traje. Ah, ha! ¡Aaah! ¡Pero! Pero necesito algo que tirarles. No, eso va a ser de nada. No. De aquí hasta aquí, ¿no? Vale. Ya se tiran ahí una nota. Se como hacerlo, pero... Me falta como conseguir el vino. Vale, algo. Ya había por aquí, ¿no? No, pues ya. Vale, traje oficial. Excelente. ¿Eh? ¡Mierda! Tiene que no trincar, ¿no? Vale. También hay sótano. Hay más que mierdas ahí en el sótano. Muchos franceses. A esto hay que bajar con traje. No puedo antecederlo. ¡Joder! ¡Venga ya! O sea, eso es peor que se gire, porque si no... ¡Nadie se gira aquí! ¡Nadie se gira aquí! Si subo, obviamente, otra vez. Porque si no se gira. O sea, que no hay que subir. Venga, vale. Que ya lo hemos visto el traje de cojones. Quizás hay que pasar... ...de tal suyo. Correcto. ¡Ah! ¡Nadie se gira aquí! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Dale! ¡No! 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 Ya viste, Tede Franchute. Excelente. Recuerda que por aquí había un secreto. ¿Vas? No. Aquí sí. Y seguro que por abajo. A ver, tonto, ya soy un maldito gabacho. Dejadme pasar. Vamos a ver qué es el último que he cogido. Por cierto, no sé si es de racionamiento o de... Un billete de emergencia, sí. Vamos, el bono. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Vaya, siguen sin permitirme coger eso. Bueno, pues al menos ahora puedo pasar aquí, yo supongo. No con ese traje, ¿no? Entendido. ¿Qué? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy seguro de que vinate! ¿Qué? 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 Oh, eso es muy bueno. ¿Qué? 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 Ah, no! ¿Qué? ¿Qué? Eso es por si quiero volver de allí. Pues no creo que quiera, no hay más secretos. Que cabrones, si que quiero volver, si. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos con el pinate. ¡Sis un Soldado! ¡Yoyged! ¡Esto no está en la Copa del Chene Ca�! ¡ Santíssima! ¡Por imáquiz! ¡Webor, ¿verdad...! ¡No podras darme tu dato un CEO de nuestro compás? ¡El CD! ¡Es el stack, el mundo! ¡No se ha decоном! ¡Los mira! El minatera para arriba. Robo el minatera. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Para el minatera? ¡Para el minatera! ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Pase, por ladan! La foto de la tía está. ¿Ahí está? Perfecto. Esa es lo típico, fotos de tías buenas, hay cosas que no cambian nunca. Y ahora, ¿qué? ¿En serio? ¿Quieres que sea aquí ahora por el chute y pasar por ahí abajo? Vamos a probar. No me dejan pasar, pero estas de aquí en medio... ¿De qué quieres que vayas? Lo he actuado. No, no, no. No, no. ¿De qué tengo que ir? No lo sé. ¡Pero no! ¡Un guapo! ¡No! ¡Ella ya está! ¡No, no! No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!